Feliz y bonito día tenga usted muchas pero muchas gracias por estar conmigo en un nuevo vídeo de mi canal si es la primera vez que usted se encuentra por acá déjeme presentarme brevemente mi nombre es Johan Melgar es un gusto tenerlos conmigo yo les estoy compartiendo información con respecto a ese tercer y cuarto cheque de estímulo el cual aún está en propuesta sabemos que el presidente Joe Biden no habló al respecto en ese día que habló frente al congreso sin embargo eso no es una negativa total de las propuestas están y faltan muchas negociaciones por lo que seguimos actualizando con respecto a ello también también les presento información con respecto al desempleo el IRS los taxes estamos en esa temporada del año que es sumamente importante el IRS y yo les transmito esas informaciones siempre ellos están pidiendo que hagan esos taxes cuanto antes si es que usted aún no los ha hecho la fecha límite es el 17 de mayo y aunque usted normalmente no los haga pero no ha recibido un uno de estos cheques de estímulo que se han estado otorgando la única forma como usted lo puede solicitar es por medio de los taxes del 2020 aunque usted de forma regular ya no haga taxes aunque sea beneficiario de seguro social veterano etcétera ese ese y por ejemplo por decir algunos se les recomienda hacer los taxes si es que aún no lo ha recibido muchos me dicen Johan yo ya no los hago o no los hago pero de este momento el IRS está pidiendo que lo hagan si es que aún no ha recibido el cheque ahí la recomendación le invito a suscribirse si es que aún no lo ha hecho yo feliz de tenerlos conmigo de acá en adelante y vamos a entrar en los detalles de este vídeo de qué vamos a hablar pues el IRS el IRS ha dado cierta información muy importante en otro vídeo del día a conocer lo atrasado que ellos están con esas devoluciones de impuestos el día de hoy ellos pues obviamente siguen atrasados los números siguen creciendo y van recibiendo cada vez más más taxes no más formas de personas que siguen llenando y más ahora que ellos están mismo solicitando que lo llenen cuanto antes y yo también los invito y les sugiero que lo haga para recibir sus cheques sin que aún no le ha llegado pero la buena noticia en este momento es que a medida van llegando más taxes que van procesando se ha dado a conocer el número o la cantidad total promedio promedio de esas devoluciones de impuestos de esos reembolsos de esos reembolsos la cual es de una cifra cercana a los 3000 dólares lo cual es una muy buena noticia para que ahí obviamente de esto no quiere decir de que usted al hacer los taxes va a recibir esa cantidad puede que la cantidad que usted vaya a recibir sea aún mucho mayor o puede que sea menor no lo mejor es hacerlo cuanto antes si usted necesita solicitar un cheque más hacerlo pues a lo cuanto antes y esa cifra exactamente ahorita de promedio es de 2873 dólares lo cual en este momento a nadie le caen para nada mal una devolución o un reembolso que sea de esa cantidad yo les voy a compartir ahorita en este vídeo información con cuadros de comparación de cómo el aire está comparando cómo va el procedimiento de los taxes de este año con el año anterior es decir la presentación de taxes que se hizo para el año 2019 y la del 2020 obviamente en estos momentos llevamos menos días ya que esto se retrasó en la fecha de inicio para poder presentar los taxes pero aquí usted va a poder ir viendo en pantalla que lo que ellos están presentando y usted puede encontrar eso también en la página de la red solamente que está en inglés en español no lo han presentado déjenme prestarle esos datos para que usted vea que es una información real y de parte de la red no acá están los datos como usted podrá ver están comparando cómo van las estadísticas en cuanto a los la persona la cantidad de formas de taxes que se han recibido cuántos ya se están procesando cuántos reembolso ya van y hay también lo que si no presentan de forma real o como es es qué tan atrasado van pero ahí está también se puede ver al analizarlo uno no entonces acá como puede usted puede ver dicen ellos que estas son las estadísticas comparando entre la fecha del abril 17 del 2020 con parando con la fecha de abril 16 de 2021 el año anterior a esa altura ya llevaban 82 días de presentación de taxes y en este momento en este año se llevan 64 días por lo cual son 18 días menos que desde desde el día en que se presenten comenzó a presentar esas esos taxes no es para que se puedan trabajar de parte del IRS en este cuadro va a ver la comparación por ejemplo ellos han recibido una cantidad de taxes en el en estas mismas fechas no para el 2020 esa altura llevaban 115 millones 961 mil taxes presentado en este año 2021 con 18 días menos llevan 110 millones 960 mil imagínense no es grande la diferencia es muy pequeña y obviamente se nota que estamos necesitados no debido a la pandemia las personas están cada vez presentando más rápido los impuestos los taxes para poder recibir esos cheques y también los reembolsos que lamentablemente están bastante atrasados como también puede ver la cantidad que han sido de estos impuestos o taxes procesados oigan bien aquí dicen procesados a estas alturas en el 2020 llevaban a 106 millones 637 mil y a estas alturas en año 2021 llevan 100 millones con 27 mil taxes procesados que quiere decir esto es una cifra igual bastante cercana pero ahí es donde está un punto crítico cuando usted revisa el estado de su reembolso puede que diga que está en proceso o procesándose no esto quiere decir que muy probablemente su pago o en serio se está procesando y ya pronto la va a hacer o que lo han pasado al área de revisión manual y eso son esa cantidad ahí son sumamente grandes ahora usted podrá ver la cantidad de refunds o de reembolso que ya se han otorgado a estas alturas y hacen la comparación del año anterior con este presente año a esas alturas el año anterior ya se había hecho una devolución de reembolso de 81 millones 349 mil y a estas alturas es una cantidad de 73 millones 316 mil en este año lo cual aquí ya se ve una diferencia un poco más grande y en dinero la cantidad que se ha reembolsado para esa altura del año el año anterior ya llevaban 229 billones y a esta altura van 210 millones y acá la parte interesante es que el la cantidad promedio de reembolso que se han estado entregando a esas alturas es mayor la de este año que la del año pasado lo cual es sumamente interesante sumamente importante y que se le invita a que también lo haga cuanto antes porque muy probablemente esta cifra va a seguir subiendo de por culpa de la pandemia no entonces el año pasado a esa altura en cuanto a las fechas el reembolso promedio era de 2 mil 818 dólares y en este año los reembolsos promedios a esta altura son de 2 mil 873 dólares así como lo escuchó los reembolsos promedios son 2 mil 873 dólares a esta altura lo cual son muy buenas noticias y puede que este promedio siga subiendo por culpa de la pandemia y esos reembolsos sólo es obviamente reembolso de los impuestos no tiene nada que ver con los cheques de estímulo eso es una historia totalmente diferente los cheques están por su propia cuenta y no se involucran con ellos es decir hay buenas noticias porque hay devoluciones que están siendo no es una gran diferencia pero son mayores y probablemente sigan subiendo a medida vayan haciendo estas revisiones y esperemos que las devoluciones empiecen a llegar cuanto antes han dicho y les he comentado yo en los respondiendo muchos comentarios y en otros vídeos que la mayoría de esos reembolsos van a estar comenzando a llegar este mes de mayo entonces tiene que estar usted pendiente de lo que es su depósito cuenta no donde posee reciben normalmente sus depósitos directos por reembolso los cheques de estímulo y de no ser así pues le va a estar llegando de manera física en un cheque sin embargo eso como ya son reembolsos esto sí ya normalmente es destinado de cómo usted lo haya solicitado normalmente si usted pidió un depósito directo le va a estar llegando a su cuenta si usted pidió un cheque les va a estar llegando por medio de cheque por la vía de cheque no así que yo le invito a que haga esos taxes cuanto antes los reembolsos están viendo de una cierta forma bien probablemente van a ir subiendo ese promedio y obviamente le repito de esto es un número promedio no es que es seguro que eso va a recibir usted puede que sea una cantidad menor puede que sea una cantidad mucho mayor una cantidad mayor o similar a lo que están presentando y que usted está viendo en pantalla o que vio en pantalla que yo le presenté de la página del IRS le voy a dar ese link de la página del IRS para que usted mismo lo pueda verificar ahí también con mucho gusto sumamente interesante ver cómo esto cambia y bueno considero yo que es bueno conocer cuál es el promedio y así muchas veces también por ahí van siendo tal vez los números de uno no así que es bueno conocer pero lamentablemente la realidad es que también los reembolsos están sumamente atrasados el otro vídeo que presenté hace un par de semanas es decir que habían al menos 29 millones de reembolsos atrasados a esta altura ya el número está más alto si usted mira un poco más detenido esos números se va a dar cuenta que ya subió y le invito a que lo vean la página del IRS bueno estaría esa información en este vídeo espero que le haya sido de interés y de utilidad de ser así déjenle una manita arriba el vídeo compártanlo déjenme comentarios sugerencias ahí abajito yo feliz de estarlo viendo a todos y cada uno de ustedes mi nombre es Johan Melgar le invito a suscribirse si es que usted aún no lo ha hecho gracias por acompañarme a un nuevo vídeo de mi canal estamos viendo un próximo vídeo